Tener persings, uñas pintadas o el cabello teñido de algún color no será condicionante para que estudiantes michoacanos puedan entrar a las aulas. Así lo externó Yarabí Ávila, secretaria de Educación en la entidad, quien mencionó que en Michoacán han sido identificados al menos dos casos de que maestros o directivos no dejan estudiar a los alumnos por estas condicionantes. Están cometiendo una exagerada violación a los derechos de los niños y es un derecho constitucional, el derecho a la educación. Como ellos no solamente tenemos ese problema, también tenemos algún otro asunto donde no dejaron entrar a un niño porque traía el cabello azul, a otro niño lo dejaron pasar porque traía creo que las uñas pintadas o alguna cuestión así. Entonces tenemos muchos problemas que van encaminados a la poca tolerancia y a no respetar la diversidad en la que se vive la sociedad. Volver a hacer una invitación, primero hacer una invitación a los padres de familia, a los profesores, a los directores, a los supervisores, a todos los que conjugamos el sistema educativo y a la sociedad en general a ser tolerantes con la diversidad. Creo que eso es lo primero. Y eso lo busca también este nuevo plan de estudios, el trabajar en un sentido de igualdad, de igualdad, entender la diversidad en la que debemos converger en una sociedad. Y la segunda es que nada puede condicionar el ingreso a los niños a clase, nada. Ni un persing, ni un arete, ni el cabello azul, ni nada. Solamente, pues lógicamente en cuestiones de higiene, ahí sí hay que ser muy cuidadosos los padres de familia porque pues estamos todavía, debemos seguir con los cuidados que nos ha marcado la Secretaría de Salud a nivel federal. En cuanto al tema de las cuotas escolares, la secretaria refirió que debe existir una comunicación plena entre padres de familia y directivos, pues estos últimos deben contar con la empatía y analizar las circunstancias económicas de cada familia para no dejar sin educación a los jóvenes. Entre comillado las cuotas voluntarias, sabemos que hay una responsabilidad compartida para muchos mejoramientos en la escuela. Solamente hemos estado insistiendo en que haya esa sensibilidad de los problemas económicos, el abandono escolar principal que se ha dado es por fallecimiento de los padres de los niños y los problemas económicos que aquejan a toda la sociedad. Entonces, ahí la sensibilidad para los maestros. De igual manera, desde la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, se emitió a la circular, se informó cuáles eran las consecuencias de aquellos que no respeten justamente el derecho principal del niño que es recibir educación y habrá consecuencias como las que habrá por aquellos maestros que no iniciaron clases el día de ayer y que se informó que sí se habían iniciado. El día de ayer se le pide a las unidades regionales que nos informen las escuelas de cada uno de su región y con respecto a ese listado, nosotros descontaremos los días de los maestros que no se presentaron a clases el día de ayer por la razón que haya sido, ya después tendrán que aclarar. Por último, la Secretaría hizo un llamado a padres de familia, maestros o directivos a denunciar cualquier tipo de anomalía al interior de su escuela, pues recalcó que la dependencia se encontraba capacitada para buscar soluciones en cualquier ámbito. José Vidales en las imágenes, Carlos García, Noti13.